Marichu, y quiero saberlo todo, todo, todo. ¿Qué más te pasó? Pues me cansé de estar en la caperucha y me la tirme para la provincia y que me voy. ¿Y qué buscabas allá? Lo mismito que acá. Un lugar para estar tranquila, alguien que me diera un poquito de cariño y una familia. Pero ya tampoco lo encontré. Pensé en retacharme, pero antes... Una noche... ¿Una noche qué? ¿Una noche qué sigue? No. Marichu, y sigue, por favor. Dímelo, dímelo. ¿Qué pasó esa noche? No, no quiero. No quiero eso, no. Marichu, y por favor, dímelo. Ten confianza en mí y recuerde que lo único que quiero es ayudarte. ¿Qué pasó esa noche? Marichu, y qué pasó esa noche, por favor, dímelo. Marichu, y sigue, sigue, sigue. ¿Qué más, Marichu? Y te lo suplico, por favor, ¿qué más? Que me agarro a la mano. Empezó a besoquear en mi cochino. Yo no quería. Yo no quería, pero de repente yo no sé qué encontré. Y que lo agarre y se lo clave en el brazo. Y nada conseguí. Me hizo mucho daño. Dios mío, no puede ser. Luego, luego me vine para la capirucha y seguí vagando. Un día, Candelaria, me encontré sentada en la puerta de mi casa. No tenía ni hambre, ni sueños, ni miedo. Nada más una mona muy grande dentro de mí. Robiéndome el corazón y queriendo olvidarlo hasta ahora. Pero no puedo. No puedo. No puedo. Marichu, ¿sabes quién es él? ¿No me quedas en el nombre? Sí. Y ese es el hombre de tus pesadillas. Sí. Lo veo en mis sueños, pero su cara no. Es que nunca lo puedo visitar. Marichu, ¿y tu pesadilla siempre es la misma? ¿Revives aquel momento? Simón. Lo vuelvo a vivir toditito. Me persigue. Me alcanza. Me agarra. Yo no... No me puedo escapar. Cuando voy a verle la reta, siempre me desperto dando de gritos como loca. Es que nunca puedo verlo. Nunca. Nunca. Tú eres tan bueno, Juan Miguel. Ayúdame. ¿Yo? Sí. Consigue que la pesadilla llegue hasta el final. Que yo pueda verle la gente a esa sinvergüenza, ¿sí? Lo puedes hacer, ¿sí? Lo que no diera por conseguirlo, Marichu. Lo que no diera. Seguro que tú puedes, Juan Miguel. Yo quiero verlo pasar, ver quién es. Solo... Solo por si algún día me lo encuentro. A buscarlo. Sí, para buscarlo. Porque el día que yo lo tenga frente a mí, a esa edad le voy a echar sal. Lo voy a maldecir. Lo voy a golpear. O... O matarlo. No sé. Pues es que tú quisiste saber, ¿no? Tú me preguntaste. Sí, yo lo quise saber. Yo lo quise saber. Es que no se lo he contado a nadie más que al padrecito Anselmo. Ni siquiera a Candelara. Que me ayudó, que me recogió y que me cuidó un chorro todo este tiempo que estuve con ella. Pero, ¿sabes qué? La culpa de todo la tiene en la que me abandonó bien escuinclita. Mi jefa. No, Marichu. La culpa la hemos tenido todos. ¿Qué te pasa, Juan Miguel? ¿Verdad? ¿Por qué te pusiste tan raro? ¿Por qué no me miras a la cara? Ah, Juan Miguel, estás ocupado. Disculpa. No, 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 no. Espera, Eduardo, espera. Hola, Marichu. Hola. Dime, Juan Miguel. Necesito que me hagas un favor. Lleva a Marichu en mi casa y no lo puedo llevar. Necesito, ¿pa' qué le suelté la sopa? Ahora me desprecia. Me desprecia porque le dije la neta. No, no, no. No, no, no. Sí. No, no. Padre, doctor San Román, pase, pase, por favor. Padre, me urge platicar con usted. ¿Habló por fin con María de Jesús? Padre, habló con María de Jesús. ¿Y ella le contó lo que sucedió? Sí, me lo contó. Aunque en la mente de ella, por ser tan jovencita e inocente, ha creído que pasó más de lo que en realidad sucedió. Bueno, entonces, ya podrá entender en parte a María de Jesús. Pero veo que la tragedia de María de Jesús le ha afectado a usted mucho. Padre, ese hombre... ese hombre soy yo. Perdón, vida de mi vida. Perdón, perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado. No, 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 no puede ser. Ojalá no fuera así, padre. Ojalá no fuera así, pero es la verdad. Soy ese hombre el que ella despreció y odia con todas sus fuerzas. Dios mío, Dios mío, esto es inconcebible. Tampoco yo podría imaginarlo, padre, siquiera. Yo sabía que merecía un castigo, pero no éste que recibía. ¿Juan Miguel? Padre, yo aquella noche había tomado mucho. Tenía el cerebro embotado y... Marichu y fue mi... Nunca supe quién había sido ella ni dónde encontrarla. Y ahora... se topó con ella. Sí, padre, entre miles que podrían haber sido fue ella. Ella, Marichu y... Dios mío, qué grande eres. Ay, padre. Esto es un castigo. Y únicamente a alguien tan grande como Dios puede haberme lo aplicado con tanta justicia y tanto rigor. Que a la mujer que sin desearle le hice daño fue Marichu y... Que sea precisamente ella, Marichu y... Espérate. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste con Juan Miguel? ¿No me oyes que te estoy hablando? Responde. No te quedes muda. ¿Por qué regresaste con Eduardo? Habla. ¿Quieres decir que si hubiera sido otra? ¿Su delito no hubiera sido tan grave? No, padre, no es eso. La culpa es la misma. No, padre. No es lo que usted y ella se imaginan. ¿De qué habla? Porque ahora... Ahora estoy enamorado de Marichu y... Ahora amo a Marichu y con toda mi alma. Déjela, Anelia. Es una pelada. Ni siquiera me mira. ¡No me contesta! Tal vez no pueda hacerlo. Déjela tranquila. ¿Y por qué no puede hacerlo? Está muy alterado, Anelia. Sube a tu recámara, Marichu. ¿Usted ama a María de Jesús? ¿Con qué clase de amor? Padre, yo amo a María de Jesús con un amor total, pleno. Con un amor en el que hay pasión y ternura. Un amor tan completo, tan hermoso... ...que no la había prohibido a mí mismo. ¿Por qué razón? Porque no tenía derecho a él. Porque después de lo que pasó, no merecía un sentimiento que pudiera darme felicidad. ¿Usted ya estaba casado cuando sucedió lo de María de Jesús? Sí, ya estaba casado con una mujer... ...hacia la cual sentía un amor limitado. Discutíamos, nos llevábamos mal. Por eso ese día bebí como nunca. Y a María de Jesús la amó desde el momento que la conoció. Marichuí me inquietó. Despertó todo lo que tenía dormido que... Un día hace muy poco... ...comprendí que estaba... ...completamente enamorado de Marichuí. Marichuí, ¿qué tienes? Marichuí, ¿qué pasó? Marichuí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para el estar cerca de Marichuí, tuve miedo de flaquear. Incluso me fui de viaje a un congreso para alejarme de ella. Pero... ...el sentimiento que me inspiraba era demasiado fuerte... ...y me di cuenta que no podía vencerlo. Me di cuenta que no podía vencerlo si no levantaba una barrera entre ella y yo. Tengo entendido... ...que usted tiene un compromiso con la hija del juez. Sí, padre. Sí, precisamente esa es la barrera. Una mujer a la cual... ...junto a ella me pueda sentir dueño de mí mismo. Con la cual no necesito alcanzar la plena felicidad que me prohíbo de por vida. Pero María de Jesús... María de Jesús... Padre, con ella habría sido muy distinto. Hubiera sido un legítimo amor, un amor verdadero y ya ve usted. Yo no me merezco a Marichuí. Dios le puso de nuevo en mi camino para castigarme. No, no, San Román. No es castigo. Al contrario. Quiere decir que Dios en su infinita bondad... ...lo ha perdonado. ¿A dónde te fuiste en la tarde con Juan Miguel? ¿También tú vas a preguntarme? Pues, somos amigas, ¿no? Pues yo ya lo hice. Claro que no somos. O ya no. Tengo tanto que agradecerte, Marichuí. ¿Tú, Miguelita? Pues sí. Por ti conocí a Vicente. Ay, Marichuí, no sabes. Ya somos novios. Estoy feliz. Nunca me había enamorado y ahora estoy... Ay. Así, muy enamorada de él. Pues me alegro, mi chico. En cambio, ¿yo te hizo algo mi hermano? Pues nomás me llevó a paso el changarro, me acosté en el sillón y se pudo hacerme preguntas. Me pidió que le contara todo. Y yo de mensaje lo conté. Le solté toda la sopa y ahora... Y ahora... Ay, ahora me desprecia. Tu hermano me desprecia. Usted estaba arrepentido y el arrepentimiento, cuando es sincero, lava todas las culpas. Y eso ha puesto a María de Jesús en su camino, no como un castigo, sino como un perdón por el arrepentimiento. Padre, yo no... Vaya, vaya, vaya a buscar a María de Jesús. No, no, por favor. No dude. Vaya a buscarla ahora mismo y dígale toda la verdad. Perdón. Perdón. Si es que te he faltado. Perdón. Padre, decirle la verdad a ella. Sí. La fea verdad de aquello que ocurrió y la hermosa verdad de sus sentimientos. Madre, Madre Chuy odia a aquel hombre que la humilló como mujer. Lo desprecia. Aquel hombre y el que ahora la ama son la misma persona. Desdichadamente no se pueden separar. Padre, entonces, si le digo la verdad, nunca podría llegar al corazón de Madre Chuy. ¿Usted piensa que ella lo ama? Bueno, me demuestra una especie de adoración. De gratitud, de dependencia, de admiración. O tal vez sea amor. Pues usted tiene que averiguarlo. Padre, yo... Yo estoy bastante aturdido. Pero necesito tiempo para pensarlo. Debe ser sincero con María de Jesús y lograr que lo perdone. ¿Y si no lo hace? Si lo quiere, lo hará. Será como una prueba de amor. Y querrá decir perdón. Tenga fe en Dios. Vaya con él. Gracias, Padre. Ayer. Gracias. ¿Hiciste algo malo? No. Nomás decirle la neta a Juan Miguel y que se me pone serio. ¿Qué te hizo mi hermano? Le valió por el sol. Vete mi dolor. Yo que le estaba buscando ahí los ojos y él que me los reivinaba, hombre. No quería ni Vicente almechío. Pero Marichuy... Algo. Luego, luego, luego. Que me mandó para acá con su cuate. Yo le estaba rogando con mis oclayos que no me dejaras sola. Pero es que él le dijo a Gardo, llévatela para el cantón. Y Gardo me trajo aquí y ya, punto. Y él se quedó allá. No, Marichuy, pero a lo mejor es porque... ¿Por qué? Porque Juan Miguel me desprecia. Bebé llena de mujer. De vergüenza. Como basura. Como una cucaracha. ¿Para eso quiso saber la neta? ¿Para qué? Para mandarme luego, luego por un tubo, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Por ahí? Sé que salió de aquí con Marichuy. Necesito una explicación. Tengo el deber de vigilar la moral de esta casa. Bueno, Elia, ¿por qué piensa que en todo lo que ataña a Marichuy tiene que haber una inmoralidad? Por tratarse de quién se trata. ¿Qué le conoce usted a Marichuy para que la juzgue de esa manera? Uy, tengo muchos antecedentes sobre la conducta desordenada de esa muchacha. Pero no voy a discutir con usted para no darle oportunidad de que la defienda. Bueno, Elia, mire, yo... Lo único que yo quiero saber es a dónde la llevó esta tarde. Tachito, hombre. Ahora sí que la muelo por andar de boca floja diciendo lo que no debo. ¿Me van a correr de aquí? Verá, chica de la atención de antes me caían en cualquier cosa. Ahora me van a ver más peor, ¿no crees? ¿Sabes qué? Yo tengo que platicar con Juan Miguel para saber qué va a hacer con nosotros. Quédate aquí, quédate aquí tranquilito, ¿eh? Fuerza, aquí te me quedas, te me quedas tranquilito y no te me achicopan. Por favor. Aquí yo voy a ver si ya se retachó y si no lo espero hasta que llegue. Pero aquí te me quedas, mi papá. Llevé a Marichuy a mi consultorio. Sufre de algún trastorno mental. Tiene traumas complejos. Quise... Quise buscar en su niñez las cosas que la hirieron. Lo que influye ahora en su conducta y que la hacen rebelde. Quise averiguar el origen de sus pesadillas. ¿Es suficiente? Tanto le contó que se tardaron horas. No acostumbro a dar cuenta de mis pacientes. Es algo privado como una confesión. Con su permiso. Pero sí, ¿puede explicarme por qué Marichuy se negó a decirme por qué estaban en su consultorio? ¿Por qué se regresó con Eduardo en lugar de regresarse con usted? Anilia, eso no se lo puedo decir. No. Le pasé muy buenas noches. Estefanía está esperando que la llame. A ver si a ella le cuenta la misma historia. ¿Qué haces aquí? Esperándote. ¿Para qué? Para que me digas bien clarito qué es lo que vas a hacer conmigo. ¿Por qué piensas que tengo que hacer algo, Marichuy? Porque después de todo lo que te desembochilla, no me vas a poder ver bien. ¿Y a quién me hago, según tú? Bueno, pues es que en elante es para todos yo era la grosera, ¿no? La pelonera, la chilapastrosa, respondona, me clavaba las cosas, era medio Lorenza, pero pues era lo normal, ¿no? Y estaba limpia. Y ahorita... Ahorita ya tú sabes que estoy manchada y... Y sucia. No digas eso, por favor, no lo digas. ¿Cómo pa' qué me obligaste a soltarte la sopa, eh? ¿Para qué me hiciste pasar por esa vergüenza? Ay, Chuy, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Lo que pasó no fue culpa tuya. Pues no, por igualito, porque yo ya no valgo nada. Soy una masura. No, tú estás por encima de todo lo sucio y lo feo de este mundo. Es otra persona. Es aquel canalla quien tiene que arrodillarse frente a ti y ofrecerte su arrepentimiento para que lo perdones. ¿Perdonarlo yo? No lo mueres. Si yo lo ofreo frente a mí, ¿sí? Lo voy a matar a patadas hasta quebrarlo. ¿Tanto lo odias? No te lo puedes imaginar. ¿No lo perdonarías aunque estuviera de verdad arrepentido? Nunca. Mi muerto lo perdonó para que te lo cepilles. Porque por culpa de ese infeliz. Ahora tú me desprecias. No, Marichuy, yo no te desprecio. Clarín que sí. En cuanto te lo conté todo, no querías ni mirarme a los oclayos y me retachaste para acá con tu cuate. Me desprecias. Marichuy, yo no te desprecio. Yo sé que sí. No. Marichuy. Yo te quiero. ¿Me estás catorreando? No, Marichuy, yo te quiero de verdad. Bueno, pero como un catachono. No. No te quiero como hombre. Yo te amo, Marichuy. Estoy enamorado de ti. Perdón, vida de mi vida. Perdón, perdón. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Por favor, escúchame. Marichuy, yo no me estoy burlando de ti como piensas. ¿Por qué huyes de mí? ¿Acaso no me quieres de la misma manera? Marichuy, como mujer. Te quiero como mujer, entiéndelo. Es que... Te digo que esto no puede ser. Antes no huías de mí. Al contrario, me abrazabas. Pero ya no. ¿Qué quieres decir? Que como hombre no te inspiro nada. ¿Eh? Que no sientes ninguna atracción hacia mí. Es que... Me da ñañanas. Me da miedo que... Me da miedo que así como tú. Me da miedo. Siempre me pasa eso. Un día el Adrián me besó y le metí sus catorrazos. Me volví loca golpeándolo. Y luego me vi al amador y le di... Casi lo mato. Y anoche cuando yo te besé. ¿Qué pasó? Sentíse también ganas de matarme. ¿Quieres hacer la prueba nuevamente? ¿Qué romántico? Justo lo que me sospechaba. Ya no me pueden negar que son amantes. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior. Yo iré a donde vayas tú. Y es que nadie más me mira como tú. Solo tú eres tú.